¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos una vez más a tu canal UnPro. Aquí el día de hoy vamos a estar viendo nada más y nada menos como nosotros podemos traducir un PDF, un documento en PDF de cualquier tipo, a lo que sería el español. Vamos a ver dos formas, una más fácil, pero que la calidad no es el 100% y otra que es un poquito más bregoso, un poquito más difícil, pero no es que sea algo fuera del otro mundo. Aquí vemos el documento, disculpen eso no iba, vemos el documento que es el de la tortuga y la liebre, si no mal recuerden, sí, ese mismo es, y está, fíjense, totalmente en inglés. Vamos aquí en el Google Translate, el traductor de Google, lo puedo dejar en el enlace, pero también lo pueden buscar directamente en Google, es súper sencillo. Y aquí, lo que sería, vengan en la parte de arriba donde está texto, también tenemos el apartado documentos, percáptense de que esté en inglés a español, y es simple, una vez que llegamos a este paso, solamente tenemos que, bueno, traer el archivo, o traer el archivo, verdad, que queremos ejecutar, que queremos traducir, y es simple, aquí estoy tratando de conseguirlo, voy aquí, voy a crear ahora aquí, una vez que lo tengo, pues simplemente buscarlo, lo dejé en el escritorio, también lo había descargado, mirenlo ahí, se puede ver, y ahí está, ahí está, una vez que le doy, le damos a traducir, e inmediatamente va a salir lo que sería la traducción, totalmente en español, pero, honestamente, vamos a ser sinceros, la traducción de Google no es la mejor del mercado, así que, lo ideal sería, verdad, si para hacer algo rápido, un trabajo, que no tengamos mucho tiempo, y simplemente, para tratar de entender mejor lo que dice el documento, o el archivo, pues lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos aquí, ustedes saben, pero, de una manera más ideal, de todas formas, le voy a dar otro consejo, o otro tip, y sería el siguiente, miren, fíjense, tenemos el documento aquí, en el escritorio, lo tengo en el medio, lo voy a mover para aquí, para allá, para que puedan verlo, estén todos seguros de que es este, yo lo estoy, y aquí lo tengo, aquí vamos a darle clic derecho, y vamos a buscar abrir como, este, en abrir como, vamos a buscar Word, pero fíjense, me di cuenta de que no tengo, no tengo Word, al menos en esta computadora, pero, si ustedes tienen Word, le van a dar a abrir Word, y, le va a salir el documento en Word, le dan a guardar, y lo ponen en el escritorio, pero, si no tienen Word, como yo, simplemente, sería darle a una conversión de PDF a Word, en Google, y es lo que yo hice a continuación, así que, simplemente, abrimos el buscador de Google, y ponemos cualquier plataforma que cambie de PDF a Word, en mi caso, yo utilicé, la que todos conocen, que es I Love PDF, aquí, fíjense, damas y caballeros, tenemos en Google, lo podemos encontrar, I Love PDF, totalmente gratuito, y seleccionamos el documento para llevarlo a documento de Word, fíjense, súper fácil, aquí es bueno tener todas estas herramientas, porque, fíjense, aquí tenemos dos tips, o dos tipos, o dos tutoriales, ¿verdad?, en un solo, ya saben cómo convertir de PDF a Word, si no lo sabían, entonces, ya lo tenemos, en caso de que no lo tengas, como yo, en mi computadora, ya lo pudimos obtener, y bueno, vamos a hacer el siguiente paso, que es el un poquito más complicado, vean, todo lo que hicimos ahora, pero nos da una mayor traducción, miren, el mejor traductor del mundo, tenemos aquí, DPL, o no sé cómo se pronuncia en inglés, pero DPL es en español, o así intento pronunciarlo yo, aquí, fíjense, que solo admite dos tipos de archivo, Word y PowerPoint, entonces, buscamos en el escritorio, el archivo de Word, que ya convertimos de PDF a Word, para hacer la conversión, fíjense, en todos los idiomas que se puede traducir en esta página, y la verdad que es una de las más completas del mercado, y por eso, les sugiero que ya cuando el documento tenga cierto tipo de valor, pues, ustedes lo traduzcan aquí, para que tengan una traducción de calidad, y sobre todo, tenga validez su trabajo, así que vean, está traduciendo el español, va a durar dependiendo de qué tan grande sea el documento, pero vean que es súper rápido, ya aquí lo tengo, lo voy a dejar a, bueno, a exportar hasta el escritorio, para tenerlo ahí, y fíjense, aquí tenemos el PDF de al inicio, tenemos la traducción de PDF, ¿verdad?, en español, y ya tenemos aquí el PDF en Word traducido, fíjense, aquí nos dice que, para que sea editable el archivo, tienen que tener la opción premium o pagada, pero, básicamente, no queremos, vamos a decir, modificar o editar el texto, simplemente queremos, básicamente, la traducción, así que, hasta aquí el video de hoy, espero que se suscriban a mi canal, un pro que este tutorial les haya servido, mil bendiciones, subo videos todos los días, de diferentes tutoriales, y sobre todo, voy a estar hablando de PDFs, por unos largos días, así que, no se lo pierdan, y suscríbanse, nos vemos en la próxima, bendiciones, familia. Así que, estén activos, que el siguiente tutorial, va a ser, sobre cómo nosotros, podemos editar, ya sería, un PDF, de manera online, gratis. Si has llegado hasta esta parte final del video, es porque verdaderamente te gusta nuestro contenido, y de manera muy sincera, te lo agradecemos, y por eso, te dejamos dos videos muy buenos en sugerencia, que sé que te pueden interesar. Gracias por formar parte de nuestro canal de YouTube, un gran abrazo, comparte y suscríbete.